Piden maestros del CECITE resolver contrataciones irregulares. Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre de 2012. En asuntos generales, el diputado Juan José Martínez Pérez dio a conocer que el pasado 28 de septiembre, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, denunció arbitrariedades de la directora general Julia Isabel Figueroa Rosado, quien está contratando personal docente, sin hacerlo de manera pública, infringiendo el reglamento de ingreso y permanencia del personal docente. Martínez Pérez dijo que informará al órgano superior de fiscalización para que investigue los hechos expuestos por la plantilla docente de los CECITES, que solicitan el apoyo del Congreso del Estado para resolver la problemática. que solicitan confirmar que todos los trabajadores de los CECITES afectados por estos criminalidades se sumen a la parte del señor presidente a este año se cumplea. Se adestan los proveedores de los CECITES como ya lo dije, y en la segunda parte viene la firma del diseñador de los CECITES, que el secretario general de los trabajadores de los CECITES trabajadoras. Muchas gracias. Gracias.